Música Y dice el médico que fue que agarré humo a un pulmón Y el humo me produjo agua en el pulmón Me perforaron el pulmón y a base de eso se me aficionaron adentro Música Pero me dijo que era a base de humo Hay mucho humo recibido Un fracaso grande No se ha podido recuperar Música Ahora ya me siento mejor Porque ya no voy a tener ese mismo problema que tú Pienso que mi embarazo ahora se puede desarrollar sin ningún problema Porque lo que me afectaba era el humo Y ahora no recibo humos Música Que me proviene el otro cuerpo ¿Verdad? Me pongo en la cocina y ya Yo pienso que no, que todo va a salir bien Música 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 Música